... ... ... Hemos dado un par de minutos de gracia y no sé si estamos todos o no pero si no estamos todos, los que vengan a partir de ahora también serán muy bien recibidos. Bueno, soy José María Ortigio Ruño, soy profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y bueno, quiero empezar agradeciendo a la Casa de Cultura su invitación para participar en este acto de homenaje a este Parque Vincentenario que es la Florida. Y además de dar las gracias a los organizadores de esta conferencia también quiero darles las gracias a todos ustedes por haber venido. Soy consciente de que los tiempos que corren, el día es muy corto y al mismo tiempo pues en esta situación tan particular y tan dramática que estamos viviendo con el COVID, con la mascarilla, etcétera pues supone un esfuerzo verdaderamente incomiable que yo les agradezco. Sin más, paso a comenzar mi exposición. Yo tengo la idea de hablar en torno a una hora más o menos y si les parece después abriremos un debate para comentar, para preguntar, para contrastar ideas, para hablar en definitiva de ese parque tan nuestro como es el Parque de la Florida. Para que se hagan una idea muy rápido, yo sé que lo conocen de sobra pero me gustaría, bueno, aprovechar este dibujo del Ayuntamiento de Vitoria de la State para echar un vistazo a Vista de Brón para hacer un recorrido rapidísimo por la Florida. Como ven, seguro que lo reconocen rápidamente, yo he marcado unos puntos de referencia. En azul van las calles y los números van en rojo. Las calles marcan perimetralmente lo que es el perímetro de la Florida y efectivamente en la actualidad el Parque de la Florida queda encerrado entre las calles Becerro de Bengoa al norte, Ramón y Cajal por el sur, Cadena y Eleta por el este y lo que es el propio Paseo de la Florida por el oeste. Y junto a esas cuatro calles que, como digo, circundan el Parque de la Florida, también he anotado algunos edificios, algunos lugares que me parecen muy emblemáticos. Empezando por la Catedral Nueva, que se distingue muy fácilmente, con el número dos va el Instituto actual, Parlamento Vasco, con el número tres el Jardín Secreto del Agua, del que luego hablaremos, con el número cuatro la Casa de la Cultura, precisamente donde estamos ahora, con el número cinco el Hotel Canciller Ayala, la oficina de turismo lleva el número seis, la gasolinera de Goya tiene el número siete, la antigua gasolinera habría que decir porque ya no funciona como tal, y un poquito más atrás queda la sede del antiguo gobernador civil. Pues en torno a este teatro, como digo, yo voy a articular mi explicación. Voy a empezar con un mapa de Vitoria muy antiguo, un mapa de 1825, y es un mapa, no sé si lo ven desde ahí, no sé si lo ven, si lo reconocen, pero es un mapa muy curioso porque prácticamente Vitoria está reducida a la almendra medieval. Justo se acababa de hacer la Plaza Nueva, que está ahí, ven la almendra medieval, las calles medievales, y la ciudad se quería abrir hacia el sur, con la Plaza Nueva por una parte y por otra con la Florida. Dense cuenta que en ese momento la Florida ocupaba, pues, un espacio muy periférico, muy alejado de lo que era el centro de la ciudad. Y si se fijan, y van a poder hacerlo porque les voy a sacar un detalle, pues, prácticamente lo que hay en torno a la Florida son huertas, son heredades, son fincas de labranza. En 1820, la corporación, cuando decide hacer este parque de la Florida, lo que dice es que el que tenían hasta entonces era un parque, ya les voy a decir dónde está, era un parque que adolecía de una serie de defectos. Era un parque mal ventilado, era un parque sombrío, era un parque extraordinariamente frío. Y entonces esta corporación en 1820, que decide abrir un parque moderno, pues, quiere que sea en un sitio soleado, en un sitio bien ventilado, en un sitio que sirva para solat de los vitorianos. Y eligen un terreno, pues, ciertamente, un poco a desmano, como no podía ser de otra manera. Pero lo más significativo de este terreno, y luego les explico por qué, es, bueno, que este terreno que se eligen, justamente, este era el primitivo parque de la Florida, un terreno elíptico, pues, tenía una serie de problemas. El más importante es que estaba rodeado por diversos conventos. El más importante es este que estoy dibujando por aquí. ¿Lo ven en la pantalla? ¿Se ve en la pantalla? El más importante era justamente este, que era el convento y la huerta de Santa Clara. El convento y la huerta de las Clarisas, que, como ven, llegaba hasta aquí, ocupaba todo esto, llegaba hasta aquí y, realmente, pues, constreñía y tenía muy aprisionado al parque. También había, justo aquí, en el número 6, otro convento, el convento de las Brígidas, que es, justamente, donde se va a construir, mucho tiempo después, la Catedral Nueva de Vitoria. Y, por si fuera poco, ahí, en el número 2, pues, estaba el convento de San Antonio. Y, como ven, el parque de la Florida, en ese momento estaba en una zona completamente sin construir, pero con dificultades de expansión futura, precisamente por eso que les estoy comentando, por la existencia de estos conventos, que, con sus huertas, con sus heredades, etc., pues, constreñían o dificultaban, en principio, la propia expansión del parque. Habrá que esperar, hasta mediados de los años 50 del siglo XIX, cuando, con la desamortización, se vendan estos conventos, y, especialmente, el convento de Santa Clara, para que, finalmente, la Florida pueda ampliarse. Esa primitiva Florida pueda hacerse más grande. Aquí, para que vean mejor el mapa, está la Plaza Vieja, la Plaza Vieja, que se llamaba también Mentirón, y que hoy forma parte de la Plaza de la Virgen Blanca. Todo esto ha cambiado radicalmente, y lo único que queda, pero les va a servir para hacerse una idea, lo único que queda, quedan dos cosas. Por una parte, lo que en la época se llamaba las Casas de Echevarría, las Casas Nuevas de Echevarría, que forman ahí el número 3, que es, justamente, esto que estoy marcando ahora, y esas Casas existen todavía. Esas Casas Nuevas de Echevarría forman parte de la Calle del Prado, que arranca, precisamente, aquí. Perdón, que esas son las Casas de Echevarría, y la Calle del Prado arranca, justamente, ahí, y ahí está la Calle Diputación. Ahí mismo está el Bar Mentirón, y esas Casas, que se acababan de hacer en 1820, es decir, hace ahora 200 años, es lo único que queda de todo aquello. Queda también el Camino Real. No me arreglo con ninguno de los... Vuelvo al ordenador. Queda también el Camino Real de Castilla, que va marcado con el número 8, y que, perdón, con el número 7, y que es esa vía que les estoy marcando con el cursor, y quedan también las dos entradas a la Florida, que están marcadas aquí con el número 8, y que vienen a remarcar lo que antes les decía, ¿no? Había dos entradas por la Florida, porque en aquella Florida primitiva, en aquel primer parque, habría que entrar por los extremos, precisamente, salvando las tapias del convento y la huerta de Santa Clara. Bueno, todo lo que les voy a contar, o gran parte de lo que les voy a contar, pues, se debe a unas investigaciones que no son mías, y quisiera agradecer y, además, hacerles propaganda. Se trata de dos libros, escritos por Miguel Ángel Domingo, y otros sobre el parque de la Florida. El primero de esos libros, un libro verdaderamente colosal y magnífico, apareció en el año 2013. En el año 2013 fue financiado y editado por el Ayuntamiento de Vitoria, y era un volumen verdaderamente magnífico, en dos tomos, donde cuenta la historia del parque de la Florida, y, además, lo cuenta con una cadencia y una gran riqueza de detalles que tienen que ver con las ampliaciones del parque, con las remodelaciones, con las obras de amejoramiento, con la evolución de los sistemas de riego, en fin, con la urbanización de los espacios circundantes, con una serie de cosas, con una serie de detalles que son verdaderamente abrumadores, y que remarcan un grandísimo trabajo que hay detrás. Los autores han utilizado para escribir este libro las actas municipales, las actas del Ayuntamiento, y también los distintos expedientes sobre parques y jardines, y dan, como digo, una información completísima. Y de ese primer libro se ha editado un segundo libro, que es este, que es este que tengo encima de la mesa, un segundo libro que tiene que ver, bueno, hecho por los mismos autores, mucho más comprimido, mucho más manejable, pero que sintetiza perfectamente esa grandísima investigación. Y, como les digo, pues soy deudor de su trabajo, y me parece muy pertinente y muy sano reconocerlo. Bueno, estos autores, pues hablan de muchísimas cosas, ¿no? Como les decía antes, hablan no solo de la propia evolución, la propia mejora del parque, sino que además hacen también un análisis muy detallado de cada uno de los elementos que lo forman. Y también dan una lista completa de los personajes que, bueno, hicieron muchas cosas por el parque. Y aparecen muchos alcaldes, muchos concejales, aparecen también los jardineros municipales que durante muchísimo tiempo se encargaron, como digo, del mantenimiento y de la mejora del parque. Siguiendo con esta historia de la Florida, uno de los primeros huéspedes del parque van a ser precisamente los reyes godos. Si recuerdan, en torno al círculo de la Florida, en torno a donde está el kiosco de la música, hay las estatuas de cuatro reyes godos que son Ataúlfo, Liuba, Sigerico y Teudio. ¿Alguien puede decir qué significación tienen estos reyes godos? Pues se lo voy a decir muy rápidamente, ninguna, ¿no? Ninguna. No tienen un significado especial. ¿Por qué están ahí? Pues por pura casualidad. Están ahí por pura casualidad porque esas estatuas fueron en principio talladas para el Palacio Real de Madrid. El Palacio Real de Madrid, a mediados del siglo XVIII, los arquitectos encargados de su construcción y de su ornato, les pareció que sería una idea magnífica arrancar pensando en los reyes españoles con hacer una especie de libro de familia de los reyes españoles empezando con los reyes godos. Y de los reyes godos pasaron a los reyes del Principado de Asturias, más tarde a los reyes castellanos, los Trastámara, los... en fin, hasta llegar a los Borbones, hasta llegar a Felipe V. y lo que ocurrió es que en un momento determinado pues cambiaron de opinión y esas decenas de reyes que ya estaban esculpidas pues de repente quedaron un poquito en fuera de juego. Y lo que ocurrió con estos reyes es que se repartieron un poco por todas partes. Y en 1821, unos meses después de aprobar y de poner en marcha el proceso de creación de la Florida, pues el Ayuntamiento de Vitoria se dirige al rey, se dirige a Fernando VII solicitando a algunos reyes, la traída de algunos de estos reyes a Vitoria. En concreto, se pensaba en Alfonso Louceno, en fin, se pensaban en una serie de monarcas que tenían algo que ver con la historia de Álava. Pero, por razones estéticas, pues se acabaron eligiendo a estos cuatro reyes, godos, ataulfo, liuba, sigerico y teudio que, como digo, no tiene ninguna conexión ni con la historia de Vitoria ni con la historia de la provincia de Álava. Pero, estos reyes godos, pues hay que decir que fueron los primeros en llegar al parque han sido mudos testigos de algunas tragedias sangrientas. Y, pues yo les apunto tres o cuatro. una primera tuvo lugar el 16 de marzo de 1834 en plena guerra carlista en un combate en el que los carlistas quisieron tomar la ciudad. Y, los carlistas dirigidos por el propio Zumalacarregui hicieron un movimiento en Tenaza para entrar por varios sitios de Vitoria. Uno de los sitios fue el portal del rey donde fueron rechazados y otro de los sitios por donde intentaron también penetrar en la ciudad fue justamente por el parque de la Florida donde tampoco tuvieron éxito. Otro episodio importante tiene que ver con el fusilamiento de Montes de Oca. Montes de Oca fue un héroe romántico que, bueno, pues fue fusilado en el parque de la Florida justo a los pies de Ataulfo. Y lo que había ocurrido con Manuel Montes de Oca es que él junto con otros generales de signo moderado prepararon un golpe de estado contra Espartero y contaron en esa preparación contaron también con el apoyo de las diputaciones vascas y en concreto con la diputación de Álava y la diputación de Vizcaya. Ese intento de golpe de estado salió mal, sus promotores fueron detenidos y concretamente Montes de Oca fue fusilado en la Florida a los pies como digo de Ataulfo. Lo cuenta muy bien este episodio de la historia de España que es un episodio cierto lo cuenta muy bien Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales. Otro episodio sangriento que tuvo también lugar en la Florida muchísimos años más tarde tuvo como protagonista protagonista involuntario a Alberto Martínez de Aragón. Alberto Martínez de Aragón era el jardinero de la Florida y era uno de los promotores del Frente Popular. Estamos hablando de los tiempos de la República estamos hablando más concretamente de las primeras semanas los primeros días de la guerra civil y lo que ocurrió fue en que bueno unos aviones republicanos acababan de bombardear la ciudad de Vitoria el bueno de Alberto Martínez de Aragón salió dando gritos salió de su casa que vivía precisamente aquí donde estamos ahora donde está la Casa de Cultura salió dando gritos y vivas a la República fue detenido porque tuvo la mala suerte de que en ese momento pasaba un grupo de carristas que lo iban a llevar al gobierno civil que estaba aquí al lado en esa casa que les he comentado antes que estaba aladito detrás de la gasolinera de Goya pero en el camino le pegaron un tiro y acabaron con su vida. Fue también otro suceso verdaderamente dramático que hay que situar y contextualizar en aquellos días en aquel verano caliente de 1936 y otro suceso también luctuoso mucho más reciente tuvo lugar el domingo 29 de marzo de 1981 y el protagonista también involuntario fue José Manuel Aristimuño un miembro de ETA político-militar que fue sorprendido cuando iba en compañía con otros miembros de la organización fue sorprendido junto a la gasolina de Goya hubo un tiroteo a resultas del cual pues murió el propio José Manuel Aristimuño y fueron detenidos otros compañeros suyos. Bueno son sucesos como ven dramáticos y son sucesos que tienen que ver con esta tienen que ver también con esta dilatadísima existencia en el parque de los reyes en Godos desde el principio hay que decir que el parque de la Florida quiso ser por encima de todo una especie de jardín botánico el parque se construye para gozo para solaz para que los vitorianos puedan airearse y al mismo tiempo los impulsores del parque tienen en la cabeza los grandes parques de referencia europeos por eso digo que desde el principio también se piensa en una especie de jardín botánico y efectivamente ese jardín botánico se va a poner en marcha o mejor dicho va a coger cuerpo en los años 50 del siglo XIX coincidiendo con la desamortización la venta y la venta de esos conventos a los que antes me refería y en los años 50 del siglo XIX el parque conoció una ampliación considerable y no solamente una ampliación sino también pues una serie de mejoras con el derribo de tapias y la incorporación del huerto de Santa Clara se delinean nuevos espacios y lo hizo Juan de Velasco un ingeniero militar que colaboró estrechamente con el municipio vitoriano justamente para adecuar esos jardines se contrató de forma permanente a un jardinero municipal para que estuviera al tanto y se encargara de esas labores y lo que es más importante pues se creó también una serie de se trajeron de París una serie de especies vegetales exóticas en concreto dicen los textos se trajeron 150 coníferas 213 árboles de hoja plana y más de 1600 arbustos y entre otras plantas pues vinieron rosales de Siria pitosporos de Japón falsos ciprés de Lauson en fin una serie de árboles un tanto exóticos y esa ha sido una de las tendencias de la Florida no sólo contar con árboles autóctonos como fresnos majuelos abedules robles y encinas sino también junto repito con estos árboles del país con estas especies del país pues también plantar conservar otras especies un tanto exóticas y además habría que decir que aunque no ha sido su intención pues también el Parque de la Florida ha cobijado a lo largo del tiempo a una serie de especies animales cisnes pavos y ardillas en la actualidad podemos ver no exactamente en el parque pero sí en la catedral pues cigüeñas pernoctar y en el agua pues también en esos canalillos pues durante mucho tiempo ha habido truchas ha habido barbos tencas anguilas carpas ha habido una clase de peces de río verdaderamente llamativa es más les podía contar que durante algún tiempo estos canales estos lagos estas lagunas del Parque de la Florida sirvieron o quisieron servir como piscifactoría fueron utilizadas como un criadero de truchas y hubo un incidente muy divertido en 1915 porque coincidiendo con la visita de los mojones del día de Olarizú la corporación se comió no voy a decir todas pero sí una parte considerable de las truchas que estaban aquí en los canalillos y ese sucedido dio pie para que Alfredo Donay sacara unas canciones pusiera un poco en solfa esta actuación municipal pero lo más importante lo que conviene retener es que desde el principio la Florida no sólo quiso ser una zona de esparcimiento sino que quiso ser un jardín botánico con todas sus consecuencias otra de las cuestiones que llama la atención de la Florida y que merece ser reseñada es la perfecta conjunción de dos modelos paisajísticos dos modelos paisajísticos que podíamos llamar el jardín inglés y el jardín francés son dos modelos paisajísticos muy diferentes pero que se coordinan perfectamente en el parque de la Florida el jardín francés como es pues el jardín francés para que se hagan una idea es la fila de abajo el jardín francés es un espacio ordenado simétrico con formas geométricas con muchos adornos fuentecillas parterres con una delimitación espacial muy muy clara ya ven muy conservado muy geométrico con líneas muy claras y frente a ese modelo francés el jardín inglés es mucho más selvático es mucho más salvaje tiene un aparente desorden con senderos sinuosos multitud de senderos sinuosos que hacen que el viajero vaya descubriendo el parque a medida en que lo recorre a medida que avanza y ese modelo inglés pues fue completado y perfeccionado en el tránsito del siglo XIX al siglo XX cuando pues se crean una serie de montículos artificiales de grutas de estanques de cascadas que hace pues el parque esa parte del parque un ámbito mucho más salvaje mucho más selvático como les decía al principio y bueno pues en esa evolución constante del parque de la florida quizá una de las últimas novedades es el jardín secreto del agua les he puesto ahí la fuentecilla uno de los elementos ornamentales que sirven y que dan entrada a este jardín secreto del agua un cero jardín que es tanto como decir un jardín que demanda que necesita muy poca agua ese jardín se inició en el año 2006 cuando las preocupaciones ecológicas eran evidentes en Vitoria y en otros muchos sitios preocupaciones ecológicas eran muy evidentes y bueno pues lo que se quiso hacer en ese jardín a veces a la fuerza ahorcan teniendo en cuenta que había que tener mucho cuidado porque el jardín se construye sobre unos garajes y había que tener cuidado con las filtraciones lo que se hace en un ejercicio de imaginación va a ser pues poner una serie de plantas que no es que necesiten poca agua sino que se van a arredar de formas ciertamente avanzadas el riego por goteo que sirve para alimentar a macetas gramíneas y bambús que aparecen en la fotografía al final y también hay unos micro difusores para las bandas de separación para los hierbines de separación y es muy curioso porque este jardín que se inauguró en el año 2006 es por tanto muy reciente incorporó más de 3.000 metros al parque de metros cuadrados al parque de la Florida y bueno pues se buscaba una forma una apuesta digamos ecológica de utilizar muy poca agua de utilizarla de manera muy eficiente y se pensó fundamentalmente en plantas aromáticas es pues otro complemento antes hablaba de un jardín francés jardín inglés y ahora de un serojardín de un jardín que necesita muy poca agua como les decía al principio de mi intervención pues también en el parque de la Florida también hay una serie de construcciones con el paso del tiempo se hicieron una serie de construcciones una de las primeras y de las más importantes por lo que ha significado para Vitoria ha sido precisamente el instituto de segunda enseñanza al instituto que se inauguró en 1855 y que ha estado vigente hasta hasta comienzos de los años 70 del siglo del siglo pasado ha tenido por tanto una vida dilatadísima ¿qué podemos decir del instituto? pues voy a decir tres o cuatro cosas una primera es que el instituto fue cofinanciado por el ayuntamiento y por la diputación foral en mil poco antes de 1850 poco antes de 1850 como les digo lo que ocurrió es que el gobierno central el gobierno de Madrid ordena que en las capitales de provincia haya un instituto y ordena también que ese instituto sea costeado por el ayuntamiento de la ciudad y la diputación provincial en el caso de Álava y la diputación foral al principio o durante unos años se utilizó un viejo caserón del marqués de la garda para dar clase del instituto pero a partir de 1850 ayuntamiento y diputación se pusieron de acuerdo para construir un edificio de nueva planta se convocó un concurso abierto a todos los arquitectos de la ciudad y el concurso fue ganado por el proyecto de Pantaleón Iradier un proyecto que como iba en sobrecerrado se llamaba Grecia y les cuento esto que puede ser anecdótico pero quizá no tanto y es que ese instituto de enseñanza media se convirtió en el corazón de lo que en muy pocos años acabaría siendo la Atenas del Norte ¿qué es eso de la Atenas del Norte? pues la Atenas del Norte reflejaba el orgullo de los vitorianos que en muy poco tiempo a través del instituto de segunda enseñanza a través del Ateneo que se crea en 1866 a través también de la Universidad Libre de Vitoria a través de una serie de instituciones culturales hicieron de Vitoria una ciudad tremendamente dinámica una ciudad muy importante en el terreno cultural en esa primera generación de vitorianos masivamente alfabetizados que pasaron por el instituto pues había alumnos que luego fueron profesores como Becerro de Bengoa Fermín Herrán o Dona Praiz o Federico Vareibar estoy seguro que todos estos nombres les suena y todos estos nombres y otros muchos hicieron que Vitoria en los años 50, 60, 70 del siglo pasado pues fuera una ciudad muy dinámica en el ámbito cultural y efectivamente el instituto de segunda enseñanza ese instituto de enseñanza media estuvo funcionando durante más de un siglo hasta que a finales de los años 60 comienzos de los años 70 cuando se hacen los nuevos institutos de Federico Vareibar y Ramiro de Maestu los estudiantes pasan a esos nuevos edificios que están en lo que ahora es la zona universitaria y el viejo instituto pues se queda vacío en muy poco tiempo como todos los edificios que se quedan vacíos en muy poco tiempo pues el el instituto el edificio se empezó a deteriorar y claro este es un proceso que va siempre de mal en peor porque el edificio se deteriora va pasando el tiempo las fracturas las insuficiencias son cada vez más grandes y los costes de reparación se disparan y esta bola de nieve pues fue parada por la propia diputación la propia diputación en los años 70 pues compró al instituto su parte y decidió la diputación establecer en lo que había sido la sede del instituto establecer una serie de grupos culturales que trabajaban o que estaban al amparo de la diputación en concreto el grupo de fotografía el grupo de teatro un grupo de euskera otro grupo de danzas el coro de álava que eran todas instituciones culturales que de una u otra forma estaban dependían y estaban apadrinadas por la diputación pasaron a este edificio un edificio que estaba no voy a decir en ruinas pero que estaba ciertamente deteriorado pero estamos hablando finales de los años 70 estamos hablando de la transición estamos hablando de la puesta en marcha del proceso autonómico vasco y justamente en el año 79 como saben se aprueba el estatuto de Guernica el estatuto de autonomía y los gestores de la política vasca se dan cuenta que puede ser una inversión y que puede ser un sitio magnífico este instituto rehabilitar el instituto para dar cabida a lo que sería el parlamento vasco y efectivamente una vez que el edificio fue transferido a la CAP a la comunidad autónoma vasca en diciembre del año 78 gracias a Julio Herrero y a José Ervina que van a rehabilitar el edificio pues en 1980 o desde 1980 el antiguo instituto se convirtió en la sede del parlamento vasco y este año este año 2020 se da la feliz coincidencia de que celebramos por una parte el 200 aniversario de la Florida y por otra el 40 aniversario del instituto de enseñanza media como sede del parlamento vasco hablando de edificios que se crean que se construyen en la Florida otro de los edificios importantes o otro de los elementos más que edificio de los elementos importantes de la Florida es justamente el kiosco de la música el kiosco de la música que se va a convertir en el epicentro del parque en un elemento digamos que realza que da mucha más fuerza a esa parte de la superficie a esa parte del parque el templete el kiosco se inauguró el 2 de agosto de 1890 con ocasión de las fiestas de Vitoria pues ese mismo día 2 de agosto de 1890 se dio un primer concierto inaugural y desde entonces pues ha sido un elemento de referencia un elemento simbólico de primerísimo nivel hay que decir que bueno es una construcción modernista ligera y muy elegante y que fue diseñado y construido por Jacinto Arregui que era el arquitecto municipal la descripción que hacen en este libro que antes les comentaba que hace Miguel Ángel Domingo pues es una descripción muy sugerente que se la voy a leer ¿no? refiriéndose al templete dice lo siguiente se trata de un pequeño pabellón de planta poligonal con podio de ladrillo y sillería del que arrancan ocho airosas columnillas que sustentan los arcos rebajados de la cubierta en un saledizo de zinc cuya crestería aparece rematada por una linternilla más allá del lenguaje yo creo que efectivamente se trata de una construcción gráfica de una construcción airosa de una construcción además que está en sintonía con las tendencias arquitectónicas de la época porque lo que se utiliza aquí es pues ese hierro forjado el hierro de las columnas y pues también el cristal del lucernario ¿no? es un elemento muy característico muy significativo del parque de la Florida otro de los elementos construidos que están en el parque otro de los edificios emblemáticos del parque pues tiene que ver con la casa de cultura Ignacio Alecoa que es justamente donde estamos ahora ¿cuál fue el objeto? pues el objeto que movió a la construcción de este edificio pasaba por crear una gran biblioteca desde hacía mucho tiempo el ayuntamiento porque el edificio se crea por iniciativa municipal desde hacía mucho tiempo el ayuntamiento tenía un problema el ayuntamiento de Vitoria tenía un problema medianamente serio porque a través de donaciones y legados se iba haciendo con una biblioteca verdaderamente importante una biblioteca que durante un tiempo estuvo en los bajos del edificio del instituto que más tarde se trasladó a la escuela de artes y oficios pero digamos siempre de manera provisional y al ayuntamiento se le ocurrió a finales de los años 60 crear un edificio para albergar una gran biblioteca municipal no solamente con esos legados que iban de aquí para allá sino con los libros nuevos que pudieran comprarse a partir de ese momento sin embargo la gestación del edificio fue larga como digo hay y compleja fue larga porque duró desde los primeros proyectos hasta la inauguración final pasó una década pasaron más de 10 años y fue también compleja porque empezó por iniciativa municipal empezó por impulso del ayuntamiento y al final quien va a culminar la obra va a ser el Estado va a ser el Ministerio de Educación y Cultura en cualquier caso hay que decir que la Casa de Cultura se abrió al público en general el 1 de septiembre de 1976 y que oficialmente se inauguró el edificio unas semanas más tarde los encargados los arquitectos encargados del diseño del edificio fueron José Ervina y Antonio Fernández de Alba es un edificio muy solvente lo conocen perfectamente es un edificio sólido moderno y funcional como digo hay es un edificio que se ajusta perfectamente para el objeto para el que fue construido con esas cristaleras magníficas que facilitan extraordinariamente la lectura que hacen en que el ambiente sea luminoso transparente limpio y es un edificio que ha recibido varios premios quizá el más importante fue el premio Laguibel en el año 79 tres años después de la inauguración del edificio por tanto y que fue concedido por el colegio vasco Navarro de arquitectos hay otros edificios en el parque que no voy a hablar porque nos iríamos muy lejos pero ya ven la catedral nueva por una parte la gasolinera la antigua gasolinera Goya que se inauguró en 1935 en plena época republicana y que tenía también un carácter modernista con unas líneas rectas muy bien trazadas y que tiene un valor arquitectónico notable aunque como saben pues desgraciadamente ahora lo que no tiene es un destino concreto otro de los edificios relacionados con el parque es lo que fue en su momento en 1932 y durante toda la república el edificio del gobierno civil que es esa casa que tienen ahí y que todavía existe más modernos son los bares esos hay dos actualmente en la florida pero digamos en la medida en que perdón en la medida en que la florida ha sido un espacio festivo un espacio público un espacio muy visitado pues desde comienzos del siglo XX ha tenido diversos bares diversos chiringuitos muchas veces no eran permanentes eran de quita y pon pero desde 1900 y sobre todo desde los años de la república se permitió la construcción de edificaciones más sólidas para dar cabida a los bares y lo que queda ahora mismo son dos edificios uno de tres prismas en fin son tres prismas de cristal y el otro que es el que aparece en la fotografía que son esa especie de cilindros también muy acristalados y otro edificio no sé si lo reconocen ahí porque está muy escondido pues es la oficina de turismo quiero decir podemos en el debate podemos comentar y decir más cosas de estos edificios si les parece también otra de las cosas si se dan cuenta hasta ahora de una manera muy rápida y de una manera también muy esquemática pues estamos hablando de la florida como parque hemos hablado de la florida como parque hemos hablado también de algunos edificios muy emblemáticos que están dentro del mismo empezando por el instituto pasando por el templete por el kiosco de la música y terminando como acabamos de hacer en la casa de cultura y ahora voy a hablar de una serie de personajes que tienen su representación que tienen que ver también con el parque el primero de esos personajes es la estatua que seguramente reconocen la estatua de Manuel Iradier y Bulfi ¿quién fue Manuel Iradier y Bulfi? pues Manuel Iradier y Bulfi en los libros de historia aparece como viajero y explorador fue uno de esos jóvenes que se educaron en el instituto de segunda enseñanza fue un vitoriano un joven inquieto oculto y obsesionado con África vivió entre 1854 y 1911 y en la juventud de Manuel Iradier y Bulfi digamos en torno a los años 60-70 la gran obsesión de los jóvenes soñadores los jóvenes que se soñaban exploradores era África África era entonces un continente ignoto un continente desconocido y África estaba en todos los viajes estaba en todos los planes de ruta de los grandes aventureros europeos y americanos se dice yo no sé hasta qué punto es verdad o no se dice que hubo una entrevista que la vocación viajera y exploradora de Manuel Iradier le viene de un contacto de una conversación que tuvo con Henry Morton Stanley no sé si le suena si les dice algo Morton Stanley pero si utilizo una frase socorrida suya doctor Libiston supongo pues se hace una idea enseguida ¿quién fue Stanley? pues Stanley fue otro aventurero otro explorador de África que fue comisionado para encontrar para buscar y encontrar y efectivamente encontró al doctor Libiston un misionero y explorador británico que llevaba muchos años no voy a decir perdido porque no estaba perdido pero que llevaba muchos años en el corazón de África y los europeos la civilización pues había perdido noticias suyas pues sea esto así o no el caso es que el joven Iradieri Wolfi pues desde muy joven manifestó esas inquietudes viajeras fue el creador de la sociedad viajera en 1868 y quizá le resulte más familiar la exploradora en 1871 precisamente la sede de la exploradora estaba en el edificio del instituto de segunda enseñanza que acabamos de comentar Iradier Manuel Iradier hizo dos viajes a África dos viajes muy distintos pero sorprendentes los dos y en unas condiciones verdaderamente increíbles ¿no? el primer viaje a África tuvo lugar entre 1874 y 1877 1874 el bueno de Manuel Iradier tenía 20 años y con tan solo 20 años y con la compañía de su mujer Isabel Urquiola y de la hermana de esta los tres emprenden un viaje a África al Golfo de Guinea estuvieron una temporada en Canarias para aclimatarse para aclimatarse para tomar contacto con un clima muy distinto al de Vitoria para aclimatarse diríamos a los calores africanos y después de estar un tiempo en las Islas Canarias pues dieron el salto al Golfo de Guinea la intención de este viaje era una intención puramente científica puramente exploradora lo que hizo Manuel Iradier en este viaje pues fue tomar nota de las plantas de los animales que veía hizo también apuntes de carácter antropológico cuando llegó a la desembocadura del río Muni y sabemos porque escribió un libro que se titulaba precisamente África sabemos que pasaron penalidades sin cuento les voy a decir dos una primera es que durante el viaje nació y murió la hija del matrimonio que está enterrada en el Oweichico en una isla pequeñita que está justo en la desembocadura del río Muni y también pues el propio Iradier fue acometido por fiebres por la malaria por fiebres tropicales y estuvo realmente mal estuvo tan mal que en un momento determinado ordenó y digo bien porque lo dice él así ordenó a su mujer y a su cuñada que se volvieran a Canarias y que le esperaran a él el segundo viaje tuvo lugar poco después entre 1874 y 1875 y fue un viaje completamente distinto si el primero había sido un viaje por iniciativa privada que en buena medida se lo había financiado el propio Iradier y el poco dinero que le proporcionó la exploradora en este segundo viaje tiene apoyo oficial oficial o semi oficial y es que una serie de sociedades pro coloniales españolas y más concretamente madriñas financiaron esta segunda expedición es una expedición mucho más profesional lleva cartógrafos lleva médicos lleva digamos va mucho más protegido mucho mejor acompañado y esta segunda misión pues tiene un objetivo claramente político y cuál es el objetivo de esta misión pues el objetivo no era otro que incluir o extender la soberanía española a esos territorios que se acabarían conociendo como Guinea Ecuatorial esto que digo les puede sorprender y efectivamente a la mentalidad del hombre de hoy nos sorprende pero en la época las cosas eran así en este momento estamos hablando de los años 70 del siglo XIX en este momento las grandes potencias europeas estaban se estaban repartiendo África y el reparto del continente africano quedó definitivamente sancionado en la conferencia de Berlín y al acuerdo que se llega en Berlín las grandes potencias fue el siguiente para evitar las rivalidades las tensiones entre las potencias coloniales europeas lo que había que hacer eran dos cosas primero llegar a un territorio ya les he dicho que África era un continente ignoto era un continente desconocido por los europeos era un continente que estaba sin cartografiar no había mapas no había casi nada y lo primero que había que hacer era llegar al territorio y en segundo lugar convencer a los jefes locales a los jefes tribales para que cedieran sus derechos en nombre de esa nación europea y eso es precisamente lo que hizo Manuel Iradier en este segundo viaje consiguió que diversos jefes locales que diversos jefes tribales firmaran una serie de documentos donde venían a reconocer que efectivamente ese territorio era soberanía española y este acontecimiento estas firmas estos documentos sirvieron más tarde para efectivamente que este territorio conocido durante mucho tiempo con el nombre de Guinea española pues fuera un territorio colonial español bueno habría que decir que a pesar de los pesares pues Manuel Iradier tuvo una vida un tanto desengañada diríamos porque cuando vuelve de este segundo viaje más allá de los reconocimientos más allá de los homenajes más allá de bueno una cierta fama que le granjeó sin embargo pues siempre digamos tuvo una vida un poco a contrapié un poco a contrapelo hasta el punto de que en cierta ocasión se lamentó el propio Iradier diciendo más o menos que los árboles y las plantas y la vegetación había sido mejor amiga suya que los seres humanos sea como fuere el caso es que bueno pues decidieron hacerle una estatua conmemorativa en los años 50 del siglo XX una estatua conmemorativa que tiene también una lectura política que se la voy a comentar y es que en 1856 en agosto del año 56 que es cuando se inaugura esta estatua pues una estatua hecha por Lorenzo Ascashíbar un escultor de origen guipuzcuano pues se conjugan varios planos pero tiene una interpretación claramente política fue un acto de exaltación de exaltación entre lo local y lo estatal y en este acto para que se hagan una idea pues estuvo el director general de colonias africanas fue un acto fundamentalmente local estuvieron las autoridades civiles y militares también las autoridades religiosas pero la presencia ya de ese alto funcionario estatal ese director general de colonias africanas le daba al acto un toque de nacionalismo español otro de los personajes también que tienen una significación en la florida es precisamente Eduardo Dato e Iradier la biografía política de Eduardo Dato es muy conocida pero se la voy a sintetizar de manera muy rápida Eduardo Dato fue un jurista y un político muy relevante fue líder del partido conservador fue pues alcalde de Madrid varias veces ministro e incluso fue también presidente del consejo de ministros en tres ocasiones precisamente siendo presidente del consejo de ministros un 8 de marzo de 1821 fue ametrallado fue tiroteado por unos anarquistas catalanes Dato fue un personaje de primera magnitud en la política española tiene también una conexión a la besa vitoriana que luego se lo comentaré de Dato podemos quedarnos con dos o tres aspectos que son importantes en primer lugar Dato era presidente de gobierno cuando estalla la primera guerra mundial y Dato consiguió mantener a España neutral mantener a España al margen de ese conflicto bélico que ensangrentó toda Europa entre 1814 y 1918 he dicho 1918 no 1914 1918 en segundo lugar otra de los otra de las cosas por las que se le recuerda Dato fue por poner en marcha una legislación de carácter sociolaboral una legislación que en un momento digamos que la protección social en España era nula en España y en Europa hay que decir era nula o muy básica Dato puso en marcha una serie de leyes que hablaban y que ofrecían seguro de accidentes a los trabajadores una serie de leyes que impedían el trabajo de las mujeres y de los niños el trabajo nocturno de las mujeres el trabajo de los niños y Dato también creó en 1920 el Ministerio de Trabajo precisamente para atender para mejorar las condiciones de los trabajadores y en general de los más desfavorecidos pero Dato también con mano dura pues desató mano dura en contra los excesos del anarcosindicalismo catalán precisamente en los tiempos inmediatamente posteriores a la primera guerra mundial en lo que se conoce con el nombre de Trienio Bolchevique cuando la conflictividad social en toda España era muy grande pero especialmente en Cataluña se había desatado una guerra entre la patronal que utilizaba pistoleros a sueldo y los anarcosindicalistas que digamos respondían con la misma virulencia en ese aspecto o en ese momento extraordinariamente tenso es en donde se produjo ese magnicidio ese asesinato de Eduardo Dato en marzo de 1821 bueno ¿cuál era la relación de Dato con Vitoria? pues fue una relación muy intensa duró poco pero fue una relación muy intensa para empezar Eduardo Dato era hijo de una alavesa de Rosa Lorenza y Radier en segundo lugar Dato fue elegido cinco veces diputado en cortes por la provincia de Áraba cinco veces entre 1914 y 1920 si echan cuentas alguien dirá ¿qué es lo que pasa? que había una elección todos los años pues no las elecciones en teoría debían ser cada cuatro años pero la situación política española era entonces tan tensa era entonces tan gaseosa tan gaseosa la inestabilidad de los gobiernos era tan tan evidente que no había más remedio que recurrir sistemáticamente a las elecciones y eso explica que entre 1914 y 1920 hubiera cinco elecciones y en las cinco Dato fue elegido diputado en cortes por Vitoria Dato actúe en Madrid como el gran el gran conseguidor Dato actúe en Madrid como el gran defensor de los intereses alaveses hay muchas cosas hay muchas prebendas conseguidas supuestamente por Dato por esta influencia política de Dato en Madrid una de las más reconocibles y de las más evidentes porque ha quedado hasta ahora fue la casa de Correos el edificio de Correos fue sufragado en buena medida con dinero del Estado y fue una de las muchas cosas o una de las cosas que consiguió Dato en Madrid del gobierno central para los vitorianos para los alaveses y además Dato no solamente fue importante en Madrid en la política madrileña sino fue importante también en la política local porque estos años de 1914 en adelante en Vitoria que tenía una mayoría carlista una mayoría jaimista como se llamaba entonces porque el pretendiente al trono era don Jaime pues Dato consiguió durante un quinquenio durante un sexenio unir a todos los liberales vitorianos para que hicieran una coalición y lograran vencer a los carristas en las elecciones municipales por tanto Dato y el datismo es también un fenómeno muy vitoriano en estos comienzos del siglo XX pues bien en esta tesitura cuatro años después de la muerte de Eduardo Dato las autoridades estatales y también las autoridades locales decidieron hacerle ese monumento conmemorativo que todavía se mantiene en pie en la Florida la obra luego la comentaré la obra fue o la escultura fue obra de Mariano Benllur uno de los artistas uno de los escultores más representativos de esta época el monumento fue inaugurado el 8 de marzo de 1925 coincidiendo como les decía con el aniversario del fallecimiento del asesinato de Eduardo Dato y en el acto estuvieron presentes no sólo las autoridades locales provinciales y municipales sino también las autoridades estatales el acto fue presidido por el propio Alfonso XIII que se desplazó a Vitoria y fue como se pueden imaginar una jornada muy intensa hubo una misa en San Miguel y después las autoridades la comitiva se trasladó a la Florida donde procedió a la inauguración de esa estatua de ese monumento conmemorativo hay una descripción verdaderamente magnífica en este libro de Miguel Ángel domingo que no me resisto a leerles a la hora de interpretar esa alegoría esas tres figuras que están ahí en el monumento conmemorativo a Eduardo Dato bueno sobre el monolito se alzan tres personajes de bronce que simbolizan las principales inquietudes legislativas de Eduardo Dato en el centro una esbelta matrona que representa el Instituto Nacional de Previsión Social porta bajo el brazo derecho un libro en cuya portada puede leerse ley de accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900 a su derecha el trabajo en forma de un minero sano y a su izquierda la justicia un obrero yace desvalido y lleno de sufrimiento al que la mujer tiende su mano protectora apoyándola sobre la cabeza la inscripción que en el monumento puede leerse que en el monumento puede leerse fue encomendada al catedrático Herminio Madinaveitia y la inscripción que está al pie al pie del monumento ahí aparece también un retrato de Eduardo Dato y pues una corona de Laurel y la inscripción dice lo siguiente al excelentísimo señor don Eduardo Dato Iradier diputado por Vitoria estadista ilustre hombre bueno que viendo por su padria murió por ella gratitud perenne de Álava a quien tanto amó 13 de octubre de 1856 8 de marzo de 1821 bueno pues esos son los méritos de Eduardo Dato para estar representado en el parque de la Florida otro personaje también este mucho más conocido y mucho más cercano al tiempo otro personaje que tiene una estatua en la Florida es Ignacio Aldecoa ¿quién fue Ignacio Aldecoa? pues Ignacio Aldecoa fue fundamentalmente un literato estudió filosofía y letras en la Universidad de Salamanca y más tarde sacó el doctorado en la Universidad Central de Madrid Aldecoa pertenece a la generación de los 50 a la generación de Fernández Santos de Ferrosio de Alfonso Sastre o de Carmen Martín Engaite forma parte de la corriente que se ha dado en llamar neorealismo y él nos proporciona una visión cálida tierna y muy humana de aquellos sectores sociales más desfavorecidos sobre pobres desamparados etcétera fue especialista aunque tocó diversos palos él fue especialista en cuentos y relatos cortos aunque también tiene libros de poesía y tiene algunas novelas de mucha enjuntia novelas como por ejemplo El fulgor y la sangre que en 1954 fue finalista del premio Planeta o Gran Sol una novela sobre los atuneros sobre los pescadores una novela de 1958 que obtuvo el premio de la crítica y otro trabajo suyo muy conocido es Con el viento solar bueno pues es un personaje verdaderamente influyente verdaderamente notable de sus obras él ha sido fue directamente guionista de algunos trabajos cinematográficos pero también sus obras de literatura han inspirado a diversos cineastas la estatua en principio pues fue impulsada diríamos por un compañero suyo de la generación de los 50 Elías Aguerzabal Elías Aguerzabal y la asociación de amigos de Aldecoa hizo una acuestación puso en marcha digamos una campaña para erigir una estatua literato por suscripción popular y al final pues hay que decir que también el ayuntamiento las instituciones locales y provinciales se sumaron a esta iniciativa la estatua fue hecha en Escayola por Aurelio Rivas y se pasó a bronce en 1999 y lo que es más importante y como reconocimiento también a los méritos literarios del personaje la Diputación Foral en diciembre del año 2001 decidió poner a esta casa a esta casa de cultura poner el ponerle el sobrenombre de Ignacio Aldecoa digamos como reconocimiento de los méritos de ese personaje vitoriano era hijo de una familia vitoriana pasó en Vitoria buena parte de su juventud pero como les comentaba antes hizo sus estudios superiores primero en Salamanca y más tarde se mudó a Madrid y hay un último personaje este todavía mucho más reciente que es Winton Marsalis es como saben un trompetista un arreglista un compositor de jazz muy conocido tiene una discografía amplísima y es uno de los músicos más influyentes y escuchados y ¿cuáles son los méritos de Winton Marsalis? pues los méritos han sido su magnífica conexión con el festival de jazz de Vitoria ha venido invitado en diversas ocasiones estaba enamorado estaba y está enamorado de Vitoria hablaba muy bien de nuestra ciudad en cuanto podía y precisamente por eso pues el el que fue el alma Iñaki Añúa que fue alma impulsor del festival durante muchísimo tiempo un festival que este año 2020 hubiera cumplido su 44 aniversario pues decidieron hacerle una estatua y el escultor vitoriano Gasistarra el escultor local Kiko Rico fue a Nueva York para hacerle un molde para hacerle una copia y en julio del año 2006 se inauguró esa estatua que se puede ver aquí abajo en el parque de la Florida y hay que decir que el músico que este trompetista de jazz pues correspondió la iniciativa de Vitoria de los vitorianos con una suite con la famosa suite Vitoria o Vitoria Suite que tocó precisamente ese año el año 2006 y que poco tiempo después pues grabó con la orquesta del Lincoln Center con la Lincoln Center Jazz Orquestra pues es otro de los personajes que bueno ilustran dan vida a el parque de la Florida y finalmente pues me quisiera quisiera despedir pues haciendo un resumen un poco global de todo lo que vengo diciendo hasta ahora ¿no? un resumen tratando justamente de subrayar la importancia que ha tenido y que tiene el parque de la Florida para los estarras para los vitorianos hoy la Florida está en el corazón de la ciudad hoy la Florida no solamente es un pulmón verde importantísimo para que la ciudad respire sino que se ha convertido en el centro simbólico y uno de los centros espirituales de la ciudad y bueno pues la Florida es uno de los centros neurálgicos sobre todo en lo que actividades lúdicas culturales y deportivas se refiere hacer una lista pues sería interminable pero si les voy a dar algunas breves pinceladas de las actividades que han tenido lugar en la Florida la Florida ha sido no sé si desde sus inicios pero por lo menos desde 1900 ha sido una sala de conciertos al aire libre en 1894 se creó la banda municipal de Vitoria y en esos años finales del siglo XIX comienzos del siglo XX pues había un programa de música completo en la Florida donde alternaban por una parte la banda municipal y por otra las bandas militares las bandas de los distintos regimientos que estaban acantonados en Vitoria y era un festival de música perfectamente programado como les digo que iba desde el domingo de resurrección es decir desde finales de semana santa hasta mediados de septiembre hasta digamos la festividad de Olarizo además de conciertos pues también la Florida ha sido un magnífico salón de baile al aire libre y hay que decir bueno que también desde 1900 y bueno pues se podían contar muchísimas cosas muchísimas anécdotas pero les voy a contar una pues no sé si muy divertida o no y es que precisamente el baile el baile agarrao como se decía entonces estuvo prohibido entre 1899 y el año 1910 casi una decena larga de años no se pudo bailar oficialmente en la Florida y alguien dirá ¿por qué? bueno pues porque las almas timoratas y las buenas costumbres de aquella época rechazaban de plano ese baile el baile agarrado y la presencia la fortaleza de los carlistas hizo que diversos alcaldes diversos ayuntamientos prohibieran por decreto bailes en la Florida hubo que esperar a la llegada de un alcalde liberal Eulogio Serdán que seguramente le sonará porque tiene también calle en Vitoria para que levantara esta prohibición y desde entonces eso ocurrió en 1910 y desde entonces pues la Florida ha seguido celebrando y dando periódicamente sus bailes yo cuando era joven los domingos los bailes eran para jóvenes ahora que soy mayor pues los bailes son también para mayores y bueno pues el éxito de la Florida era entonces como salón de baile grande y sigue siendo ahora lamento que esa foto esté en pequeño pero si la ampliáramos a tamaño natural pues se vería una de esas quermés una de esas verbenas que tienen lugar en la Florida la Florida también ha sido escenario de competiciones deportivas en los años 30 en los años 20 y 30 en los años de la dictadura y sobre todo en los años de la república cuando se popularizaron los deportes de masas y más concretamente el ciclismo pues se celebraron en la Florida diversas pruebas ciclistas entre los aficionados locales también hay que decirse hay que preguntarse a qué sabe la Florida pues la Florida sabe a muchas cosas desde 1900 hay bares en la Florida esta costumbre digamos se reforzó en los años 30 en los años de la república y ha seguido hasta la actualidad y en la Florida cuando digo a qué sabe la Florida pues a unos le sabe a barquillo a otros a regalí de palo a otros a vermú con aceitunas dependiendo del tiempo de la generación la Florida sabe a todas estas cosas porque ha sido un sitio de esparcimiento ha sido un sitio tremendamente concurrido por los vitorianos y por los vitorianos y los rastistarras de todas las edades también otro de los hitos importantes de la Florida y voy muy rápido tiene que ver con la instalación del Belén de un Belén de tamaño natural desde el año 1962 desde entonces desde 1962 hasta ahora pues de manera ininterrumpida se ha venido exponiendo todos los años el Belén al principio las figuras eran de Escayola unas figuras pues eran muy pocas habría que decir fueron creciendo con el tiempo al principio las figuras pues además de José y María el niño Jesús la mula y la vaca o la vaca y la mula había poco más con el tiempo fueron creciendo las figuras al principio las figuras eran de Escayola y eran figuras pesadas para el transporte eran figuras que se rompían también al ser de Escayola con mucha facilidad y con el tiempo pues fueron cambiando y con el tiempo pues algunas figuras se hicieron de madera escultores y artesanos vitorianos contribuyeron a ello pero sobre todo pues últimamente lo que se hacen son las figuras se hacen con fibra de vidrio que son mucho más ligeras que aguantan mucho mejor las bajas temperaturas del invierno y sobre todo que son mucho más ligeras y no solamente ha habido estos cambios técnicos sino que pues se han ido añadiendo figuras sucesivamente no los reyes magos el castillo de Herodes en fin una serie de personajes nuevos y muchos vitorianos muchos gastistarros se preguntan ahora cuando llegan estas fechas cuál va a ser la novedad de este año qué va a haber este año de nuevo en el frontón la Florida precisamente por ese ambiente festivo en los años 80 y comienzos de los años 90 se instalaron aquí las chornas durante las fiestas de la blanca que hay que decir que en general fueron fiestas muy movidas no sé si lo recuerdan y algunos años precisamente porque las chornas se instalaron desafiando a las autoridades municipales carecían de permiso etcétera pues eran fueron años fueron tiempos extraordinariamente tirantes extraordinariamente convulsos y fueron años muy conflictivos también para las chornas instaladas en la Florida y bueno qué les voy a decir pues que desde hace un tiempo a esta parte desde antes del año 2000 pues en junio se celebra también una semana de juegos infantiles y sistemáticamente uno de esos escenarios precisamente los que tienen mayor conciencia ecológica aquellos que tratan de preparar y de sensibilizar a las niñas y a los niños con las virtudes con las ventajas de la ecología pues también se celebran de manera sistemática aquí en la Florida por todo esto por todas estas cosas que les he comentado al principio de mi conferencia les decía que bueno que la Florida no solamente es el pulmón o uno de los pulmones verdes de la ciudad sino que es un centro emblemático y simbólico de muchísima importancia hasta el punto de que este aniversario este bicentenario pues nos enorgullece un poco a todos aquellos que hemos disfrutado de las ventajas de las maravillas de la placidez de la Florida bueno pues muchísimas gracias por su atención y mi conferencia termina aquí pero si quieren comentar alguna cosa preguntar alguna cosa o incluso discutir y contradecir alguna cosa de lo que he dicho yo sepan que pueden hacerlo cuando quieran muchísimas gracias no sé si estoy equivocada pero hubo una churrería también en el en el jardín del agua ¿no? sí hubo hubo diversos sí hubo una una churrería ahora no recuerdo el nombre pero en otro libro magnífico de fotografías que han sacado fotografías del archivo municipal aparece el nombre de aparece la fotografía y el nombre de la churrería que ahora no me acuerdo yo no la llegué a conocer pero yo sí he conocido por ejemplo y seguramente muchos de los que estáis aquí lo habéis visto un kiosquito Kiko un kiosquito de chuches que estaba precisamente a la entrada de la de la Florida pues por aquí por el paseo por el paseo principal ya he comentado que durante muchos años en la Florida más que bares permanentes lo que había eran bueno pues kioscos fácilmente desmontables y en invierno cuando bajaba la actividad en la Florida pues esos kioscos a veces desaparecían y efectivamente hubo una una churrería en la Florida así es ¿y pavos reales también? sí hubo un tiempo que había en los estanques pavos reales patos y patos cisnes y pavos reales y los pavos reales los patos y los cisnes se guardaban aquí donde estamos ahora creo recordar que había una especie de almacén y no sé si se sacaban todos los días etcétera pero estaban en una especie de almacén que había paralelo al paseo sí y había también pavos reales que cuando extendían sus plumas eran todo un espectáculo sí adelante una curiosidad acaba de escribir un libro sobre Araya y entre el frente del diosco de la pata de Araya yo tenía los escritos noventa también creo recordar esas fechas y el sexo con miedo de la feria Urigoyte no habrá tenido el dato de si el hierro del templete de Victoria de Araya no lo sé pero es posible que así sea digo es posible que así sea por aquello de los costos y sobre todo porque ya hay un modelo que es el templete de Araya que comentas tú en estos años en torno a 1900 el hierro colado como se decía entonces eran construcciones muy típicas otra construcción en Victoria que se soportaba sobre pilastras de hierro colado era la antigua plaza de Abastos que estaba seguro que lo recuerdan donde hoy está la plaza de los fueros más o menos y era un edificio con pilastras con columnas de hierro colado y acristalado por fuera y ese tipo de edificaciones fueron muy corrientes en toda Europa en torno a 1900 forman parte del modernismo ahora ¿de dónde eran las pilastras en concreto? pues no lo sé pero no me extrañaría que fueran de la fundición urigoitea de Araya podía ser pues no lo sé está habiendo cosas pero habrá que preguntar a los responsables municipales qué es lo que piensan hacer está habiendo cosas porque además de la edición de este libro que les comentaba al empezar la charla han editado también el archivo municipal unas en fin un álbum de fotos de fotos relacionadas con la Florida desde los años 60 del siglo XIX hasta la actualidad hay también una exposición aquí en este mismo edificio sobre la Florida y hay pues un ciclo de en fin de conferencias muy pequeñito lo que quiero decir es primero que yo no tengo información especial y hay otra cosa que juega también en contra y es que en esta situación en la que estamos todos con mascarilla aguardando las distancias etcétera pues quizá haya que esperar a mejores tiempos para poder festejar como se merece pues estos 200 aniversarios de este vicentenario del Parque de la Florida si no hay más preguntas pues lo dejamos aquí y muchísimas gracias por su presencia aplausos 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 aplausos